Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Signo de Sagitario, como siempre, empezamos por tus energías en general, cómo se te ve y después las lecturas del amor por grupos. El grupo de Sagitario que ya está en una relación y Sagitario que está soltero. Vamos a ver, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias y excelentes augurios. Empezamos por el paje de bastos. Sagitario, tú y tus energías súper motivadoras, la verdad. Una energía excelente, ahora te explico. Déjame acomodar el resto de las cartas y te digo. En el corte, la carta del mundo, señor, señora. ¿Y el 10 de copas? ¡Ay, esto es bien bonito! El 7 de copas, el 4 de copas y el 10 de bastos. Mira, no te dejes. Yo lo que te digo desde aquí, no te dejes, no te dejes. Esta semana, si puedes taparte el ombligo, a partir del miércoles, pues estaría bastante bien. ¿Vale? Tampoco te estoy diciendo que te lo tapes todo el tiempo porque hay gente que va así, con el ombligo tapado, así día y noche. No. En el rato que tú te vayas a sentir, pues no sé, cargado, vas a estar con gente que te va a cargar, o tienes una situación que te carga, tápate el ombligo y ya está. Empezamos. La carta del paje de bastos. Te veo empezar tu semana con mucha motivación, con mucha inspiración. Te veo empezar con unas energías ligeras, con muchas ganas de hacer todo. Para ti el comienzo quizá de esta semana te significa, pues el comienzo de unas oportunidades nuevas. Quizá esta semana vaya a pasar esto, quizá esta semana vaya a pasar lo otro. Son las ganas. ¿Vale? Va a ser muy difícil que alguien venga a sacarte de esta burbuja que te has creado tú. Nadie más. Mucha libertad. La verdad es que emocionalmente hablando, mucha libertad y mucha creatividad. Ahora, con este siete de copas puede que emocionalmente hablando te sientas un poquito confuso. O, lo que te voy a decir, que yo veo esto, que te vas a hacer tú esto. Tú te vas a hacer esto. Me vas a decir, hombre, nadie se quiere llegar a fastidiar. Sí, nos fastidiamos muy a menudo de manera inconsciente. Es como que con esta energía del paje de bastos y la energía del siete de copas, es como que estás con estas energías haciendo mil cosas a la vez, queriendo repartir tus energías en muchas cosas. Estás ilusionado, te quieres ilusionar por muchas cosas y esto después está bajando a un cuatro de copas. Esto ya me he desganado. Me he desganado. Me he desganado. No tengo ganas de hacer nada. No, me apetece estar yo solo, yo sola. Esa persona mejor con la que me he creado tantas ilusiones como si esto es un jefe, como si esto es un sofá, como si esto es una cosa. Ahora mismo, pues no, es como que te vas a agotar. Bien, porque tienes aquí un 10 de bastos. Para un grupito chiquitín de vosotros, para estas cosas, el médico, cada vez que te agotas, cada vez que te desilusionas, tienes una molestia a nivel de espalda. Mucho cuidado con esto, que tu cuerpo te alerta todo el tiempo. Te estás cargando. Y esto, como ya he dicho en alguna que otra lectura, lo que yo siempre digo y siempre voy a decir, y quiero por favor que la gente que sigue, al menos este canal, que tenga clarísimo que no hay nada escrito. Esto es canalizarte, tirar de tus energías y esto ha quedado. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú empiezas con estas energías y dices, espérate, que no voy a desgastar mis energías, pues todo va a cambiar. Todo esto va a cambiar. Ni dolores de espalda, ni nada. Vale, así que mucho cuidado con esto. Un poco desganado, sí, porque te has desgastado. Un 10 de bastos es una persona que sigue, que sigue, que re que te sigue, necesita ayuda, es una persona que se ve a sí misma como que esto es lo que hay, una persona que llega al fin de bastante cansada y no le está viendo camino a esto. No le está viendo camino, está haciendo por hacer porque se ha cargado. Yo sé que es fácil hablar, si no es sagitario, si he dicho un signo que no es de sagitario, me disculpo. Es sagitario, a pesar de que muchas veces me disculpo. Sé que molesta, pero hay gente como que la pida, la pida. En fin, sé que es fácil hablar, que te venga yo a cantar aquí cuatro cosas y el que está en el ojo del huracán eres tú, pero inténtalo, ¿vale? Vamos a sacarte unas cartitas de este huráculo que siempre está dando algo más. Tus cartas saltan, antes ha saltado una y aquí otra. Nacimiento, nacimiento, oportunidades nuevas, ganas de hacer cosas. Ay, sagitario, ya te digo, tu energía es bien contagiosa y motivadora. La puerta, que viene a ser justamente esa energía del 7. Eternidad, la mujer y el agua. Vamos allá. Signa de sagitario. Estamos hablando de unas energías que, como te he dicho antes, de nacimiento, de algo nuevo que nace, o a lo mejor que son tus ganas de hacer de algo, algo bastante bonito. Estamos hablando de unas energías de niñez. A lo mejor te dedicas a algo que tiene que ver con los niños o tú tienes este niño, esa niña tuya muy desarrollada, bastante sana y bastante bien. Estamos hablando de unas energías de querer evolucionar en algo, ¿vale? De querer evolucionar en algo y muchas veces aquí a lo mejor tú tienes la colaboración de, aunque sea un libro, ¿vale? La eternidad, estamos hablando de calma, estás buscando una situación para estar viviendo en calma o a lo mejor estás buscando, averiguando el modo de cómo hacer que mi vida tenga esa paz, esa energía bastante. La paz, lo que viene a ser la paz, ¿qué es la paz? Pues la paz y punto. El estar bastante bien en equilibrio, mejorar a lo mejor tu salud, buscar el equilibrio, ¿vale? Esto también es una energía de diplomacia, de querer llevar las cosas que hay a tu alrededor con mano izquierda, la energía de la mujer, que viene a ser la energía tuya en el caso de que seas una mujer y en el caso pues de que seas un hombre, bueno ya seas hombre o mujer, aquí da igual, esto es una mujer que hay a tu alrededor, una hija, lo que sea, con un cuatro de copas, bueno. Bueno, si algún desganar o es esa parte yin, claro, la emocional que no está muy bien, muy allá, que digamos, pero bueno, el elemento agua, como ya te has fijado, agua, agua y aquí el agua está, pues que quieras o no, aquí está. La energía del agua, pues también que estamos hablando de cierto, purificar, que te iría bien a lo mejor esta semana pues hacerte algún tipo de bañera, esta semana pues te iría bastante bien beber mucha agua, ir a caminar a un sitio en el que hay agua, a ver, el hecho de beber agua, ya de por sí, que tiene esa capacidad y ese poder de una limpieza, vamos a decirlo así, energética, lenta, pero bueno, un poquito así asa. Tu creatividad, no te desgastes la creatividad, como te he dicho aquí ya me empiezas con creatividad y aquí esta creatividad está cargada, por lo tanto quieras o no, pues no sé. El quinto chakra, ¿qué tiene que ver aquí el quinto chakra? A pesar de que no es elemento agua, pero aquí hay un quinto chakra, no sé qué me está diciendo, ganas de llorar, ganas de decir algo, de hacer algo, no te guardes nada, ¿ves? El silencio, el silencio, no te guardes nada, signo de Sagitario. Y son situaciones que te digo yo que van a estarse repitiendo durante mucho tiempo hasta que tú hayas aprendido de que no cualquier carga es algo tuyo. En fin, vamos allá, Sagitario. Empezamos con las lecturas del amor y empezamos por Sagitario, que ya está en una relación, recordando siempre, por favor, que esto es general, puede que te sea espejo, lo que significa que puede que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Bueno, pues no, cayeron y así están. Y tres de bastos, caballero de bastos, nueve de espadas y el seis de oros. Vamos allá. Signo de Sagitario. Te veo esta semana con estas energías como que tienes muchas ganas de ir al siguiente nivel, de soñar, de planificar, de viajar, mejor lo que quieres hacer esta semana es llegar a planificar las vacaciones o una escapada, pero te veo con las ganas de querer reavivar la chispa que hay en esta relación. Te estás acercando y tampoco es que con aquello de no sé cómo acercarme, es como que te dejas llevar por la impulsividad, por lo que es la pasión, como queriendo reavivar esto. Con una energía de caballero de bastos, la energía del siete de copas, a pesar de que tú no estás viendo a lo mejor mucho resultado, no estás viendo, no sabes realmente si esta actitud o lo que sea está haciendo efecto, está resultando en algo positivo o no, tú aún así estás haciendo muchas cosas. Un caballero de bastos es una persona bien, como te he explicado al inicio, empieza con unas energías súper elevadas, pero que luego vuelven a bajar. Algunos como que estáis yendo y viniendo mucho esta semana a algún sitio, no se va a recoger a la pareja, a lo que sea. Ahora, con este cuatro de copas y el nueve de espadas, bueno, la energía de la pareja aquí es un poquito que le da mucho a la cabeza. Es la energía de una persona que está obsesionada con cierto asunto de su vida, ya sea con algún asunto, vamos a decir, laboral, familiar, de salud, Dios no quiera que todo el mundo esté súper bien, pero que quieras o no, esto es una persona que va a verse desarmada ante ti, va a verse como que tú estás haciendo muchas cosas. Ya sea que lo que quieres es acercarte a la pareja o estas energías que también nos están hablando de que ya es hora, a lo mejor, de buscarse a alguien aparte o algo aparte, una motivación, un objetivo, lo que sea. Con una carta del seis de oros es como que esta persona va a intentar actuar contigo de manera un poquito más justa, ayudarte con esta sobrecarga, ayudarte con lo que sea que estés haciendo en tu día a día. Ahora, a ver, cinco de copas y dos de oros, esta persona, y nueve de copas, esta persona es consciente, es consciente, signo de Sagitario, que lo que hace, lo hace, no sé, que se arrepiente, que esto, que lo otro, pero sabe que va a volver a repetir la actitud. Tú sabes que hay alguien que quiere cambiar pero que no sabe cómo, pero vamos a ver, que no sabe cómo tampoco, porque un dos de oros es una persona que nada más, que lo único que necesita, y sé que es fácil hablar, marcarse un objetivo. Con un nueve de copas, siempre escoge el camino fácil, siempre escoge ese camino que, pues, desde aquí se está viendo todo claro, ¿para qué moverme? Entonces, yo lo que veo, una de dos, como aquí hay mucho grupo, gracias a Dios, yo te voy a decir, o te estás alejando o te estás acercando, pero que la pareja aquí va un poquito a su bola, pero para muchos, 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 te estás alejando. Cuatro cartitas, así que las cuatro van a hablar, por algo será. Química, te está diciendo, aquí hay química, pero también la química esta de querer una conexión bastante gorda, que muchas veces, a lo mejor, esto lo que hace, a lo mejor es esto, signo de Sagitario, a lo mejor es esta persona como que te absorbe mucha energía. Conversación de corazón a corazón, ¿vale? Que vais a tener el rato aquí de hablar de corazón a corazón, pero yo veo que aquí hay alguien que habla desde sus carencias, que habla desde las dificultades, que habla desde el yo soy, pero desde ese yo soy carente. En fin, libera a tu ex, no sé quién, aquí te están diciendo que ya es hora de purificar tus energías, la otra carta es que la pareja y tú sois diferentes, pero tú aquí echas de menos a esas energías de picardía, esas energías vivas, estas energías de, yo qué sé, de una vida fácil, de una vida posible, de una vida normal, alegre. Tu pasión y tu creatividad es lo que nunca van a apagarte. Puede que se vean un poquito eclipsadas por un rato, pero no están muertas. Vamos allá. Déjame saber ahí abajo, signo de Sagitario, y ahora nos vamos con los Sagitarios solteros. A ver qué te dicen para esta semana. Sagitario soltero. El seis de copas, la carta de la luna, nueve de bastos y el rey de copas. Para algunos de vosotros queréis, aquí hay mucho grupo, como digo, ahora te explico. Hay un grupo de vosotros que queréis que cierta persona regrese, ¿vale? Queréis que cierta persona regrese probablemente de elemento agua, pistis, cáncer, escorpio o no, porque esto es general. Y aquí sí que tengo a esta persona como que te piensa muchísimo. Esta persona siempre te ha visto un poquito más que ellos, ¿vale? Siempre te ha visto como una persona, a pesar de que, a ver, con estas energías yo te tengo como alguien humilde, la verdad, ¿no? Es un plan, fíjate qué bonito soy, cómo camino y cómo respiro. Pero puede, pero aquí la verdad es que no sale, ¿vale? Pero que estas energías también estamos hablando de una persona que tú sabes, tú sientes que se está acercando, se está acercando muchísimo. Y más si esto es una conexión espiritual o es una conexión súper profunda porque tú sientes su pena y su bajón. Si tú quieres estar bien, rompe los lazos energéticos, corta los lazos energéticos. Pero bueno, esta persona al final sí que avanza, sí que avanza. ¿Avanza cuándo? Cuando tú dices aquí, como que ya está, ya pasó, ya, ya, es que no va a volver. Por eso, va bien cortar los lazos energéticos en primer lugar para que nadie te esté absorbiendo de tus energías. En segundo lugar, para que esa persona se ponga las pilas porque ya está bien de dejar de absorberte de tus energías. En fin, dejando este asunto aparte, este grupo, vamos allá. Un 6 de copas. Aquí hay una energía de melancolía. Aquí hay una energía de alguien que esto es la energía de tu pasado, pero también es un punto de cambio hacia tu futuro, ¿vale? Puede que tú estás con estas energías de, esta energía de, como te he dicho, de inspiración, motivación, de muchos ánimos, de mucha creatividad, queriendo ir hacia tu futuro. Pero claro, dejando esta carta del 6 de copas, viene el 7 de copas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Hay tantos chicos, hay tantas chicas, hay tanto tipo, tanto estilo. ¿Qué quiero? Con la energía de la luna. Esta persona sueña contigo. Revelaciones y cosas así. Pero que aquí hay una persona que te va a decir lo que siente. Tú a lo mejor, por fin, estás hablando de eso que tú sientes. Dos energías que hablan de sentimientos súper profundos. Signo de Sagitario, súper profundos. Pero que, no sé, tú no has llegado a descartar del todo las energías de una persona que hay a tu alrededor. Ojo, que yo no estoy hablando de alguien malo. Para nada, porque si no, tú no ibas a querer que nadie regresara a tu vida. Esto es una persona mejor que te hace gracia o lo que sea. Ahora, con esta energía de 9 de basto, signo de Sagitario. Y más si algunos rezáis por alguien, le enviáis luz o lo que sea, le está llegando. Le está llegando. Veo que muchos de vosotros, a lo mejor, como que todavía le veis esperanzas a esta situación. Con una persona. O en el amor en general. En el amor en general. Que todavía crees que te puedes enamorar. Que puede haber una persona perfecta. Eso existe. Para la gente que dice que no, mentira, cochina. Existe la persona perfecta. Con un rey de copas aquí. Un rey de copas es una persona enamorada hasta no poder más. Hasta no poder más. Y ya está aquí en esta lectura. Por lo tanto, puede que se esté llegando a manifestar esta semana. Para otros, no va a ser esta semana. Va a ser, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 19-20. Porque no quiero darte yo una fecha. 19. Uf, cómo ha pasado el mes. Va a estar, se va a estar manifestando para por ahí el 28. Alrededor. Que esto es general. El 28 de este mes. De junio. ¿Vale? Así que, bueno. Signo de Sagitario. Y es que aparece en un día que tú vas a estar súper liado. Vas a decir, jolín. Es como que sí. Que has estado a lo mejor esperando. Vas a estar a lo mejor que cierta persona que hay a tu alrededor. Y que tiene cierto sentimiento hacia ti. Y tú hacia ellos. Pero que no avanza. Que no habla. Y vas a decir, jolín. Todo el tiempo que te... Justamente hoy. Justamente. Pues sí. Sí. Va a ser ese día. Aquí hay unas energías de reconciliaciones. Aquí hay unas energías de condiciones. Aquí hay unas energías de llevarse súper bien. Y esto para el 80%. Voy a decir así. Es una conexión espiritual. O un alma. Muy, 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 muy afín. Hasta el punto de que esta persona se asustó. Yo creo que se asustó. Se espantó. Pero bueno. Vamos allá. Sagitario. Un angelito del romance para ti. Alma gemela. Te están diciendo. Sí. Esto es tu alma gemela. Y ya te digo. Lo que hay. Nada más que añadir. Creo yo. En fin. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.